Música Comenzamos mes de diciembre y nos desplazamos, como ya es tradición, a Monterrubio Villegas, la nave roja de Fuentespina, a conocer qué nos puede ofrecer esta tienda en el mes de diciembre. Estamos aquí con Miguel Ángel. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, que hay buenas a todos. Bueno, este mes seguimos apostando por el descanso, pero en el tema de salón. Eso es. En mes de diciembre todos los meses hacemos una campaña, hemos cogido la costumbre de potenciar algunos de los productos que ofrecemos para la casa. Entonces, en el mes de diciembre hemos escogido el sofá, un poco por todo. Primero, por las fechas que vienen, que son fechas muy de casa y a veces de estar en familia, entonces el sofá suele ser el rey de la casa. Y luego también porque hemos traído modelos nuevos a la tienda, mecanismos nuevos y porque tenemos una superpromoción para el tema de los sofás. La promoción, luego la comentaremos. Estamos aquí viendo este maravilloso sofá que ahora las marcas yo creo que apuestan por sofás grandes y también los consumidores apuestan por sofás cada vez más grandes y más cómodos. Sí, claro. Digamos, nosotros nos hemos especializado y bueno, los fabricantes en hacer sofás, lo primero, lo primero, lo primero, cómodos, que sean muy cómodos. A veces la máxima comodidad está reñida con el máximo diseño. En un sofá es donde va tu cuerpo y si tú compras un sofá de muchísimo diseño, a veces penaliza la comodidad. Entonces, nosotros nos hemos especializado en sofás muy cómodos, que posiblemente haya sofás un pelín más de diseño o que tengan las líneas un poco más rectas, pero luego al final la gente lo que busca es eso, estar a gusto y nosotros siempre lo recomendamos. Cuando vienes a elegir un sofá, lo primero, primero, con mucha diferencia, que sea cómodo. Y luego, si encima, además de ser cómodo, es el más bonito, pues fenomenal. Pero lo primero, anteponer la comodidad a todo y yo creo que hay muchísima gente que coincide con nosotros y por eso tenemos fabricantes de sofás de ese tipo de género que estamos acertando y a la gente le gustan mucho. La comodidad nunca está reñida con el diseño, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente muchas veces ve en la tele sofás o en entrevistas sofás muy bajos y sofás que son líneas muy rectas. Entonces, hay veces que ese tipo de sofá, pues de cara un poco a exposición, a tele y demás, funciona bien porque visualmente son muy bonitos. Pero en casa, por ejemplo, nadie compra un sofá que no le apoye la cabeza, que llega hasta los hombros y que esto no le sujete. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya al sofá le das un poquitín más de altura, coge un aspecto más funcional y pierde un poquito el diseño puro. Entonces, por ahí van un poco los tiros de lo que nosotros podemos ofrecer o lo que nos hemos especializado. Aparte de buenos materiales y buen diseño, también este tiene las últimas novedades en cuanto a comodidad y para que el consumidor se sienta de una manera maravillosa. Sí, mira, es un poco lo que queremos hacer hincapié porque es una novedad y es una novedad muy interesante y que seguro que ha venido para quedarse. Ya sabes que todos los fabricantes, como en todos los sectores, pues están todo el rato reinventándose. ¿Por qué? Porque el que descubre un elemento diferencial es el que se lleva el gato al agua porque es el primero que lo hace y luego encima si aciertas, pues normalmente tiene una ventaja sobre los demás. Entonces, lleva muchos años el sistema de asiento deslizante, muchísimos años, más de 20 incluso diría yo. Lleva menos años el sistema reláxeléctrico, que luego le veremos, o sea, vamos a enseñar un sofá sistema reláxeléctrico. Y este sistema nosotros le tenemos de hace unos dos años, pero motorizado le tenemos de hace meses. Y tenemos dos unidades en exposición y creemos que este sistema, sobre todo para gente joven o gente que busca la máxima comodidad en un sofá, es muy interesante. Se llama sistema deslizante, pero de carro a suelo. Y luego les hay manuales y les hay motorizados. En este caso tenemos un sofá que tiene lo mejor de todo lo que tenemos en la tienda, es decir, deslizante de carro a suelo, motorizado, que parece... Entonces, esto lo que tiene, si queréis os lo explico, básicamente. Os voy a abrir un sofá para que veáis cómo va. Entonces, aquí el sofá se desliza, pero tiene una particularidad. No se desliza como los primeros deslizantes, que se deslizarían solamente hasta ahí un poquito. Y los deslizantes primero se deslizaba en el aire. Pues este tipo de modelos, lo bueno que tiene es que se deslizan mucho más hasta ahí, y de tal manera que ya te entras sentado las piernas enteras y luego encima tienes apoyo en la punta. Estos serían los modelos manuales. En este modelo que es motorizado, tiene una posición extra, un plus más, que no tienen los manuales, que es que si sigues apretando, lo enseño, el respaldo empieza a inclinarse y se puede tumbar uno entero en cada plaza. Eso es. Entonces, este mecanismo que aporta, pues primero, tienes muchas posibilidades de distancia, incluso la posibilidad de subirte con las piernas enteras y estar erguido, y luego tienes la posibilidad de tumbarte entero. Y luego, si lo sacas todo, te puede servir incluso como cama. Por eso es una superficie plana, a ras del cheslón. El cheslón es opcional, si tú no quieres poner cheslón, puedes poner dos asientos o tres asientos. Y cuando ya tienes este sistema, a veces poner cheslón ya no es tan interesante. ¿Por qué? Porque tú con esto generas el cheslón cuando quieras y no tienes helicordio en sitios pequeños de tener el cheslón siempre puesto. Entonces, es un sistema nuevo, hay muy poco en el mercado, nosotros tenemos dos unidades solamente en la tienda, esta es la última que ha llegado, tenemos otro modelo, este sería el 2.0, y para nosotros es el sofá estrella, y todo el mundo que lo prueba le encanta el sistema. El sistema reláctrico, que ahora le vemos, también tiene sus ventajas, pero este gusta mucho a todo tipo de gente. En general, a la gente joven, esto le encanta. El público, aparte de, decías que el público joven, sí que está más abierto a este tipo de electrónica dentro de los sofás, pero el público un poco ya más adulto, ¿todavía se muestra reacio a comprar este tipo de sofás? Mira, claro, eso pasa a menudo. Muchos clientes cuando están ya a punto de elegir un sofá de este tipo, les da miedo el tema de los mecanismos, les da miedo el sistema y si se rompe, y se va a romper. Entonces, yo suelo contestar, que digo, es que si tendríamos miedo a que se rompieran las cosas, pues viajaríamos por ahí en burra. ¿Sabes? O sea, te quiero decir, nosotros este tipo de sistema, nos encargamos nosotros de hacer el mantenimiento, cuando nos llama un cliente no hay que llamar a un tercero, nosotros vamos, lo arreglamos, normalmente nunca se cobra ningún tipo de reparación, incluso fuera de garantía, es un servicio que damos, y es que son mínimas las veces que falla. Si esto fallaría por sistema, fallaría muy habitualmente, somos nosotros los primeros que queremos vender un sofá y que la gente lo disfrute y no estar todos los días, oye, que se me ha roto, que no sé qué. Entonces, no te voy a decir que nunca falla, porque será mentira, pero falla uno de cada cien o dos de cada cien. Y vamos, nosotros lo arreglamos, no cobramos nada, el cliente queda contento y lo sigue disfrutando. Y lo arreglamos muchas veces en el día o en el día siguiente. Entonces, es algo muy ágil, muy dinámico, y eso quita mucho hierro al tema. Entonces, que no se deje de estar a gusto en el sofá, pues el miedo a que se rompa. Porque, claro, lo que decimos, son adelantos nuevos, que si te aportan confort y tienes un pequeño riesgo de un día que se averíe, pues, chico, bienvenido el tiempo que lo has disfrutado, y luego se repara y se sigue disfrutando. Bueno, buen diseño, buenas calidades, muy buenas garantías. Miguel Ángel, si te parece, vamos a seguir viendo sofás. Eso, le enseño el sistema reláctrico para que la gente diferencie un poco este sistema del otro. Perfecto. Nos vamos ahora con otro tipo de sofás, relax eléctrico, si no me equivoco, y también con una puesta de color un poco más atrevida. Sí, la historia es que en exposiciones muchas veces somos un poco conservadores, porque al final todos los sofás tienen que acabar en una vivienda. Lógicamente, pues, todo lo que hay aquí al final se vende y va para una casa. Entonces, la gente normalmente es más conservadora con los colores. Sí que se ponen algunos colores vivos, pero lo que arrasa son los grises, los marrones, gamas cromáticas de ese tipo de colores, porque son colores con los que nunca te equivocas y son muy fáciles de vender. Entonces, en exposición, pues eso, arriesgamos menos con los colores, aunque queda muy bonito. Tú traes un sofá, pues, en un verde esmeralda y queda espectacular. De hecho, por aquí tenemos alguno. Pero luego cuesta más liquidarlos. El fabricante saca modelos nuevos, tú necesitas renovar la exposición, pero, claro, no encuentras tan fácilmente clientes que se atrevan a coger ese modelo de exposición. Entonces, por eso, muchas veces traemos sofás que son muy vendibles, para luego rotarlos y tener la exposición más al día. Y en este caso hemos traído un sofá en un rosita palo muy claro, que la verdad que es un éxito y está gustando bastante. Se sale un poco de los colores habituales. Y, bueno, sobre todo aquí era para enseñaros el otro sistema que lleva. ¿Pues si nos lo enseñas? Sí, mira, a diferencia del otro, para que lo distingáis, este sistema le llevamos vendiendo ya muchos años, el otro es más nuevo, y es el sistema Relase Eléctrico, que la diferencia, os lo abro mejor para que lo veáis, tú estás sentado, tocas el botón y no tienes nada más que hacer. La primera función. Eso es. Levanta los pies. Que esto es una cosa súper útil, porque eso le pasa a todo hijo de vecino, que tú cuando estás viendo una película y llevas una hora y pico en un sofá, naturalmente tus piernas quieren subirse para arriba. O las pones en la mesa de centro, o hay gente que tiene un puff o algo. Es algo natural. ¿Por qué? Porque la circulación de esta zona no pasa bien, entonces se te fatiga, no notas un hormigueo, que aquello parece que no va bien. Entonces, este primer movimiento que hace el sofá es para combatir eso, o es para suplir esa necesidad que tenemos todos después de un rato sentados, de poder levantar las piernas y relajarte un poco más. Entonces, la ventaja que tiene Eléctrico, que tú lo puedes parar en cualquier posición. Antes eran de tecla, entonces era un muelle que empujaba, iba todo o nada. Estaba bien, pero esto, además de la comodidad de la asistencia eléctrica, la mayor ventaja es la infinidad de posiciones, pero tú no tienes por qué tener la pierna levantada a 100%. Tú puedes tener la pierna un poquito inclinada y es más natural y estás igual de cómodo. Entonces, esto sería la primera función y luego si sigues apretando, la segunda te tumba. Eso es. Vale, entonces, te llegaría a tumbar, que es una posición muy similar a la que hemos visto anterior, pero con una diferencia muy importante. En este modelo, para subirte y bajarte del sofá, siempre le tienes que cerrar. ¿Por qué? Porque si tú estás así y ahora te da por levantarte, al final vas a cargar el peso en la punta, no tiene ningún tipo de apoyo, vas a forzar los mecanismos y no se rompen, porque hoy día ya les han hecho retráctiles automáticos para que no se rompan, pero no es lo ideal. Y no puedes utilizarle abierto, tumbado de lado, porque tampoco va bien eso. ¿Sabes? Esto es para utilizarlo sentado. Tiene mucha comodidad sentado, pero tú no tienes que mover más que el dedo para apretar el botón. Pero el otro mecanismo que hemos visto, pues tiene la utilidad de que tú cuando lo tienes abierto, tienes una pedazo de superficie entera que te sirve de cama, este no, y te puedes subir, bajar, te puedes estar sentado, puedes estar tumbado en pareja de lado, no hay problema. Cosa que este, eso no lo tiene, pero en cambio tiene otras ventajas, que es la facilidad de uso. Entonces, nosotros tenemos muchos sofás en la tienda de estos sistemas. Creemos que apostamos mucho por esto, porque aporta confort y es un elemento diferencial en los sofás que se nota. El precio es un pelín más alto, no muchísimo más, pero luego la gente lo disfruta y lo que te digo, miedo a que se rompa, ninguno, porque lo arreglamos nosotros. O sea, que lo primero de todo hay que tener claro el uso que le vamos a dar al sofá para adaptarnos a un mecanismo u otro. Eso es. Sería eso, primero ver qué sistema te interesa más a ti. Esto también lo tenemos manual, es decir, aquel sistema también lo hay manual, no tiene tantas ventajas y este otro también. Sería ver qué sistema te interesa más y luego escoger, en función de las medidas, en función de tu salón, qué forma quieres al sofá. Aquí estamos viendo dos sofás de cheslón, pero si tú dices, me gusta este sofá pero le quiero en tres y dos, pues te lo podemos hacer en tres y dos. Quiero este sofá modular en recto, te lo hacemos en recto, es decir, tú una vez que ves el modelo que te guste, la comodidad que tú quieres, luego es elegir la tela y elegir la forma que quieres del sofá. Bueno, dos sistemas muy diferentes, si te parece Miguel Ángel, vamos a ver la sorpresa de este mes. Equil y cual, vamos a verlo, venga. bueno, bueno, Miguel Ángel, hemos estado hablando de sofás pero vamos a conocerlos un poco más a fondo, ¿no? Sí, mira, aquí en la exposición lo hemos montado en estos días, hemos montado un pequeño expositor de un fabricante que trabajamos y básicamente es para que la gente pueda ver un poco los materiales de los que están hechos los sofás, porque el sofá, como pasa con los colchones, a veces es un poco opaco a la compra, porque la gente no llega a ver las tripas, todos están blanditos, no notas muy bien las diferencias, entonces aquí lo que hemos traído son distintos rellenos de los cojines que puedes poner a un sofá o los diferentes materiales que llevan los sofás que puedes comprar en la tienda y luego además tenemos un pequeño expositor de los mecanismos que llevan en los asientos, el mecanismo que va al suelo, el mecanismo deslizante y bueno, pues sirve un poco para que la gente pueda palpar un poco por qué un sofá vale el doble que el otro, por qué este es mejor que el otro, pues bueno, pues como todo, pues para que puedas ver las tripas que normalmente cuando tú pruebas el sofá en la tienda no lo llegas a ver. Y vemos que también los pedidos de este mes traen regalo de Navidad, ¿no? Sí, eso, en este mes queremos hacer hincapié en el tema de sofás, por lo que hablamos que vienen muy bien las fechas en las que estamos y la gente potencia mucho la casa, ahora son días que pasan mucho tiempo en casa, entonces queríamos hacer un regalo especial, todos los meses hacemos algo, el mes pasado regalamos un canapé con el colchón, hemos regalado un ordenador portátil, bueno, pues este es uno nuevo que nunca habíamos hecho y yo creo que es un regalo muy útil, entonces regalamos un robot aspirador con el pedido que se haga, los pedidos que se hagan en diciembre durante este periodo, pues cuando luego entreguemos eso al cliente, pues le llevamos un robot aspirador, lo tenemos por ahí abajo, que es además de la marca original que inventó, o sea que es de calidad, no es una copia de estas a veces sencillita, que igual te vale para dos días, no es de la marca iRobot, que es los Roomba famosos, y bueno, pues creemos que es un regalo que aporta, que es algo diferencial, que no es una cosa que vayas a dejar por ahí por casa, nosotros le hemos probado por aquí por la tienda varias veces y la verdad que te lo deja todo como los chorros. Un incentivo para estas últimas compras del año, ¿no? Sí, sí, creemos que oye, incluso hay gente que ya lo tiene y ahora llegan muchos regalos, entonces hay veces que le facilitamos el regalo, entonces son distintas formas pues para echar un cable y bueno, entendemos que el sofá es algo que vale dinero, entonces ponemos un regalo que va un poco al nivel, que es un regalo curioso y ya te digo, pues para incentivar un poquito la venta sobre todo del sofá y que la gente se anima a cambiar sofás, porque muchas veces viene la gente a la tienda con un sofá de 30 años y dice, me ha salido malo, digo, bueno, pues si con 30 años te ha salido malo, entonces creemos que el sofá, como pasa con el colchón, es algo que le metemos el peso todos los días, que es nuestro momento de relax, que es que llegas a casa muchas veces derrotado y la poca vida que tenemos a veces está un rato delante de la tele, que es el rato que estás para ti, pues yo creo que tener un buen sofá, nosotros tenemos buenas marcas, buenos sofás, tenemos marcas y modelos que están contrastados, que salen bien y la gente, todo el mundo está contento con ellos, que es importante, porque a veces compras un sofá y resulta que luego dices, joder, pues es que no era tan cómodo tal, nosotros tenemos modelos garantizados de que salen fenomenal. Entonces, bueno, pues incentivar un poquito eso, que la gente apueste por su propia confort en casa y, bueno, pues que compre los sofás en el periodo del mes de diciembre, pues le llevaremos luego con el sofá el robot aspirador, gratis. Bueno, Miguel Ángel, nosotros les hemos enseñado una pequeña muestra de lo que pueden ver aquí, en la nave roja de Fuentespina, pero lo mejor que pueden hacer es que se vengan, que prueben los sofás y que ya se decidan. Por supuesto, sofá es para probarlo, comprar un sofá por foto o por internet es muy peligroso, se puede hacer, pero claro, lo suyo es un sofá, es probarlo, sentarte, tocarlo, porque en una imagen todos son iguales. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Y ustedes ya saben, aquí, muy cerquita de Fuentespina, la nave roja Monterrubio Villegas. ¡Gracias!